...como el mariscal Tito, que si no escuchaste al comienzo del programa, es un señor que la Barbie lo siguió hace como 25 años por la avenida Santa Fe, lo siguió, lo siguió, lo siguió, se encontraron en la 9 de julio, la Barbie se arrodilló para rezar, y vino un amigo para decirle, no reces más que viene la cana. Entonces, no calmás, lo vio, pasaron mucho tiempo donde ella siguió girando, girando, paseando, ¿no? Por la misma zona, a ver si lo volví a encontrar, a este hombre a quien le quiso rezar, no lo encontró, y un día mirando la tele, no sé por qué estaría mirando un partido de polo, pero lo estaba mirando, ahí encontró al señor, y como era ese partido de polo, se daba la copa a mariscaltito, le puso de nombre, la mariscaltito. Esto sería la síntesis de lo que le pasó a la Barbie. ¿Quién fue tu mariscaltito? ¿A quién vos te gustaría volver a ver, sin necesidad de que te hayas arrodillado en la 9 de julio? ¿A quién te hubiese gustado volver a ver y nunca más viste? Capaz que viste, no sé, embotellamiento, como el maravilloso cuento de Cortázar, la autopista del sur, embotellamiento, vos te mirás con otro, se empiezan a mirar, están mucho tiempo embotellados, y de pronto empiezan a andar la autopista, y te perdés con ese otro que ya le conocías el auto, la cara, las calcomanías del coche, todo, y ves cómo se va tu posibilidad, tu amor, todo. Ahora sí, los mensajes de ustedes. Hola gente, a mí me encantaría volver a encontrar a un muchacho que fue mi novio por un día, y poder repetir esa noche. ¡Qué noche! Me hicieron acordar una gran noche. Besos, los amo. Hola chicos, me gustaría volver a Diego, un amigo de mi infancia. Lo busqué en Face, pero no lo encontré. Él se fue a vivir a España en el año 87. Éramos amigos desde jardín, vivía en frente de mi casa, jugábamos siempre juntos. Él me regaló un collar de fideos, y me invitó al cine a ver una película de Luis Miguel. ¡Ja, ja, ja! Habíamos ido con su mamá porque éramos pequeñitos. Realmente me gustaría volver a verlo. Vero de Villadelina. ¡Oh! Hola negra, a mí me gustaría ver a Carolina Barreiro. ¡Carolina Barreiro! ¡Atención por favor! ¡Carolina Barreiro! ¡Carolina Barreiro! ¡Se la busqué! ¡Se la busqué! Fue amor a primera vista en el boliche capítulo 1 en Lanús. Estamos en capítulo 1, Lanús. Capítulo 1, Lanús. Me separó de ella la escuela de cadetes. Escuela de cadetes, teléfono. Escuela de cadetes, teléfono. Pero bue. Bue, bue, bue. Acá estoy recorriendo las calles de Palermo, dice, todavía buscando. ¡Ay, mi amor! El collito pechocha. Dice acá alguien que es un poco largola, negra, te escucho todos los días. Lo que pasa es que no lo puse en el Instagram, me sé que me mandan en cualquiera de las dos fotos que mandé. Ahora voy a buscar en dónde me lo tienen que mandar bien. Te cuento que a mí me pasó con un amigo de la adolescencia, éramos re amigos y nunca pasó nada porque yo era la novia del mejor amigo de él. Pero él me tenía unas ganas y nunca me lo dijo. Yo después me pelié con el amigo de él y seguíamos siendo amigos. Él re lindo, todas las minas se le regalaban y yo una lady jamás nada. Un día nos vimos porque yo dejé de salir después de 20 años, la vida nos volvió a cruzar, él estaba casado, yo también, nos pasamos los números y hablamos todos los días. Hasta que un día no aguantábamos más y nos jugamos, nos encontramos y nos matamos en un telo. Bueno, viste cuando, asignatura pendiente. Qué lindo. Qué más, desde ahí no nos separamos más, él terminó separándose yo también hace 6 años que estamos juntos y nos re amamos porque nos gustan las mismas cosas y somos nosotros, sin caretas. Nos vamos a todos los recitales de nuestra época, ahora si Dios quiere vamos a ir a ver a Europe y a Bon Jovi. Me vuelvo loca con la historia de amor. Es divino. Me encantó, lindo. Negra, querida, genia del alma. No, a mí me encantaría volver a ver a mis amigos de la infancia, qué sé yo, como Rubén, Conejo, Pedro, el rata. El rata. Cuando vivía allá en Vicente López, en Florida. No, la verdad que sería un golazo volver a verlo, pero bueno. Te habla Luis de Quilmes. Gracias, Luisín. Vamos con más mensajitos. Hola, soy Lucas del Oeste. Yo una vez en séptimo grado, cuando iba a la escuela, me agarré una gordita, que estaba re buena. Fue todo, pero todo muy lindo. Nunca más la pude volver a ver. Ay, qué cosa. Qué triste ella. Hola, Mesasa. Es muy reciente, pero a mí me gustaría volver con la persona con la que estuve siete años. Se lo extraña. Fue mi primera pareja. Moakis, Moakis, Mauri del Calar. Sí, pero vos lo que tenés es nostalgia de un amor que terminó. Yo estoy hablando de que nos volviste a ver nunca más. No te metas en todos los colectivos, no te dejan en la puerta, terminala. No es para vos la consigna. No, eh, vos querés volver con tu exnovio. Dejame de joder. Hola a todos, son unos genios. Yo volvería a encontrarme con un ex policía que hace más de diez años que no veo. Yo estoy de novio ya hace cinco, dice. Pero a este policía, que se llama Alejandro Caballero. ¿Cómo? Señor Alejandro Caballero. Alejandro Caballero. Alejandro Caballero. No lo volví a cruzar nunca más, después de que nos separamos. Soy Iván, de Rafael Calzada. Iván, Rafael Calzada. Iván, Iván. Yo creo que voy a terminar trabajando en algo así. Yo termino, yo me... A mí me echan de todas las radios y yo termino. Teléfono. Señor Nacho Vivas. Teléfono. Sí, sí, te digo, termino así. Negra, soy Beto de Lomas de Zamora. Me gustaría volver a ver a una profesora de Derecho que el último día de clase me citó. Me llevó un té, lo me hizo el amor toda la noche y hasta me dijo que me amaba, pero que no podía ser lo nuestro por la diferencia de edad. Me dejó en mi casa y nunca más la vi. Y cuando te despertaste, Beto, ¿qué onda? No te creo, Beto. ¿En serio? ¿Es Beto Cacela el que manda el mensaje? Seguro. No lo creo. Dale. Yo conocí en el año 96, 97 a Juan Cruz en Nueva York City. Boliche. A Nueva York City. Nueva York City. Nueva York City. Y ahora sí, el señor... No me sale el nombre. Ante. Ante Garmas. ¿Te acuerdas del locutor? La moda. El momento importante. Era tremendo el locutor de Ante Garmas. Era lo mejor que escuché en la vida. Tremendo. De nuevo. Yo conocí en el año 96, 97 a Juan Cruz en Nueva York City. Iba al San Román de Belgrano. Transábamos los sábados ahí. Un día me da bola justo un chico del grupo de amigos. El que a todas les gustaba. Y me lo transo en la City. En ese momento apareció Juan Cruz. Fui tan boluda que me hice la que no lo conocía. Nunca más lo volví a ver. Oh. Hola Radio. Me encantaría volver a ver a mi amante Federico. Hace como seis meses que dejamos de buscarnos y realmente cada vez se me hace más difícil. Con esa persona sí había piel. Y eso es lo que sucede. Dale. A mí me gustaría volver a encontrar a una chica que conocí hace aproximadamente unos cuatro años en el boliche. Y bueno, nos cruzamos teléfonos y nos pusimos a hablar. Estuvimos hablando un tiempo. Era como una especie de garchangón nomás. Y después como que hubo algo. Pero después la mente se arrepintió porque se iba a vivir a otra ciudad. Y no la vi más. Fue medio fugaz. Pero estuvo bueno. Además la minaron en camión. Así que me gustaría volver a ver esa mina. Un abrazo para todos. Adiós. Gracias mi amor. Negra, yo me quisiera volver a encontrar con una chica con la que estuve en Bariloche. Me voló la cabeza. Terminó el viaje de egresados y nunca más la vi. Hablamos, pero nunca coincidíamos en el horario, dice. Hola negra, a mí me gustaría volver a ver a un amor de verano. El flaco laburaba en el pool que estaba al lado del departamento que alquilaba mis vacaciones. El último día me animé y le mandé mi celu con mi primo. Al toque me llamó y fuimos a caminar por la playa. Hubo besitos y nada más. Perdí mi teléfono y nunca más supe de él. Me quedé con las ganas. Pero para, ¿cuándo fue el último verano? Porque tenés que volver al mismo lugar. Y buscarlo ahí, en el pool. La bola negra. A la misma hora. La bola ocho. Escuchame. Vos sos la bola ocho. Tenés que preguntarle, che, el pibe del pool, el que yo me quiero garchotear, ¿dónde está? Y capaz que te dicen hasta dónde está. Y vos te pones un moño riboné en la cabeza. Le tocás el timbre, eso es un regalito. Hola. Hay que estar tan pendiente. Si me llama él, lo llamo yo. El amor es así, lo sé. El amor es así. Hola, chicos. Yo era una chica gorda y nadie me pasaba bola. Pero había un chico que era conmigo muy simpático. Salimos a pasear, fue muy amable y nunca lo volví a ver. Se llama Oscar Omar Orrego. Es el todo, ¿no? Oscar Omar Orrego. Oh, oh, oh. Oscar Omar Orrego. Oh, oh, oh. Solicitan su presencia en mostrador. Muchas gracias. Oh, oh, oh. Oh, oh. Nada personal. Oh, oh. Hilari, Hilari, eh. Oh, oh, oh. 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 Oscar Omar Orrego. Oscar Omar Orrego. Oscar Omar Orrego. Oscar Omar Orrego. Oh, oh, oh. Oscar Omar Orrego. Rigo, 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 Rigo. la negra Oscar Omar Orrego impresionante que banda loco, que banda escuchemos la negra, con la mesa muy buena en la radio a mi me gustaría volver a ver a una chica que me enamoré perdidamente de ella y por bueno por circunstancia de la vida nos tuvimos que separar lo último que sabía que está viviendo en Mendoza bueno, ojalá que algún día la pueda volver a ver yo te voy a dar un consejo papi sos muy deprimoso depresoso loco está la miseria si la volvés a ver ponete alegre porque a las minas nos gusta la alegría nos gusta tocar la campana no nos gusta tocar el saxo para ir al... sí, el saxo a mí me encanta pero no nos gusta ir tocando como viste una música lúgubre y la verdad que estabas medio para abajo o capaz que estabas escondido en un baño mientras tu jefe no te escuchaba no lo sé pero chicos siempre pónganle pila siempre después de esos depresivos ya estás casado no importa después de tu mina te aguanta pero al principio inventás que colgorio siempre alegre simultáneamente tenemos más mensajitos aquí dice cuando tenía 17 años conocí a un muchacho hermoso pero nunca pasó nada porque tenía 15 años más que yo hoy me encantaría volver a verlo dice para hacer todo lo que no se pudo antes y más así tenga los huevos como el viejo que te comiste vos yo no me comí ningún viejo eso nunca pasó se termina la historia basta yo nunca más voy a confiar en ustedes mierdas a ustedes los oyentes les digo mierdas cuando era pendeja salía a bailar a coyote en San Miguel todos los sábados religiosamente como me gusta me gusta como me gustan las cosas que se hacen religiosamente yo chongueaba con un barman me encantaba un sábado me dijo de ir a desayunar cuando salíamos cuando salíamos yo bien virgen ebria le dije que sí bien virgen y ebria que 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 combo ese bien virgen y ebria le dije que sí lo calenté toda la noche y lo dejé plantado no encima lo boludeaba diciendo no me ves estoy en la esquina ay que hija de puta desde ese día no lo vi más porque dejó de trabajar yo seguía yendo al mismo lugar no esperando volver a verlo que mala que sos después de dos años la vida hizo que lo cruce en Bariloche y nos vemos me abraza y me dice esa noche te iba a decir de empezar a salir nunca más lo vi no jodete para hacerte la linda yo me encontré con todos mis ex novios ahora soy amiga de todos es más los tengo en mi face y en whatsapp ah bueno está bien y los ex novios hay que encontrarlos directamente en las reuniones yo cuando salgo les encuentro en mis reuniones hola negrita hermosa dice ella toda la mesa yo quisiera volver a encontrarme con mi primer amante yo tenía 60 años y el 35 primer amor yo casada y el soltero como te imaginas le di para que tenga guarda y reparta ella casada y el soltero que linda ella 60 y el 35 no se cuanto hace de esto que me gusta callate la boca por ahí hace 15 años vieja trola los quiero mucho y si me alegra en la tarde besotes no será la mujer que está por ser presidente en Francia de Macron la señora Macron la vieja de Macron 63 años tiene la doña Macron y él tiene 35 por lo menos 38 negra después de 5 años con este voy terminando nos encontramos en una reunión de ex compañeros secundaria con uno de mis compañeros no nos habíamos gustado antes pero en ese momento coincidimos y ¡buah! fue buenísimo nos veíamos seguido aunque también andábamos con otras personas todo venía muy bien hasta que él se enteró ¡uf! de que había dejado ahí está el de que está bien puesto él se enteró de tal cosa ¿de qué se enteró? ¿de qué se enteró? de tal cosa ahí sí está bien el de que se enteró de que había dejado embarazada a otra chica terminó le decimos porque no es que esté bien escrito o no sino porque estábamos explicando antes fuera del micrófono en qué lugar va el de que y cuándo no pues pesados que somos el enano y yo disculpa no, no, por favor señora terminó señora grande terminó ahí abruptamente nuestra historia todavía venía muy bien hasta que él se enteró de que había dejado embarazada a otra chica terminó ahí abruptamente nuestra historia yo estaba re enganchada así que fue triste hace cinco años que no nos vemos siempre queda el recuerdo de lo bien que la pasábamos pero qué puta suerte loco y la verdad que sí Luciana ay perdón dije tu nombre bueno cuando uno tiene que en el momento hay que saber por ejemplo te peleas con alguien y después vas para tu casa y decís yo tendría que haberle contestado tal cosa yo le llamo a eso la respuesta de las dos cuadras después vos vas caminando y dos cuadras después decís no, yo tendría que ¿cómo no le contesté? acá no es que lo tenía acá y me lo guardé después de dos cuadras dos cuadras digo por decir me doy cuenta de qué es lo que tendría que haber contestado y lo exacto para ese momento ideal entonces digo para no quedarse con las ganas de esas cosas de las dos cuadras después hay que hacer hay cosas que hay que hacerlas en el momento en total para después decir ay no me equivoqué la verdad que pensé que la tenías más grande o la verdad que pensé que era mejor o la verdad que no sos vos soy yo y lo dejás se terminó pero no quedarte con las ganas porque los mariscales titos no están a la vuelta de la esquina después nace un tito cada mil años nace un tito como Maradona nace un tito cada mil años por eso si la vas a hacer hacerla bien son las 5 de la tarde con 31 minutos estamos en el 15 1164 no 1164 040115 1164 040115 en instagram negrópolisok para mandarnos tus mensajes no no CC por Antarctica Films Argentina